Un día después de la tromba registrada en la frontera que ocasionó el arrastre de vehículos y la muerte de una joven por sumersión, algunos de los afectados hablan de cómo se vivió la tormenta. Gustavo Quesada platica mientras limpia su banqueta de cómo el agua bajaba con fuerza y pegaba en la acera de enfrente, observando cómo se desaparecía el puesto de venta de comida. En esa misma acera, pero metros más adelante, Julián, quien trabaja en un establecimiento del área afectada, es una de las personas que hicieron grabaciones donde se muestra cómo los autos son arrastrados y hace un llamado a la gente a que no se confíe y tome precauciones al circular en zonas peligrosas cuando llueve. Lamentablemente falleció, subió a su carro para moverlo y pues ya no tuvo chance de salir. Pues carros que quisieron ganarle allá enfrente al arroyo, pues tampoco no pudieron. Fueron como dos carros que llevan gente. Es de los demás que ya no quitaron de aquí, de los estacionamientos, pues eso también ya se lo llevó. Que no le entren porque la neta se mira fácil, ¿no? En el video ahí incluso no se mira con tanto veracidad como es ya cuando está uno en vivo ahí, con nosotros ayer que estamos aquí. La verdad, te metes ahí y un pie que pongas y te va a llevar, pues. Si se llevan las camionetas, que no se lleve la gente. De los nueve autos arrastrados, uno de estos era el de Don Roberto, originario de Guatabampo, pero que estaba de visita en la ciudad. Comenta que su auto lo había traído al taller de su yerno ubicado en la calle 5 de Febrero, pero antes de revisarlo, el agua lo arrastró. Llenó de agua, de lodo aquí, pero pues los carros que estaban afuera son los más dañados. Mi carro estaba aquí en el taller afuera, en la banqueta, cuando llegó el agua y pues se lo llevó. Quien también pudo recuperar su vehículo fue Jessica Montoya, que al estar trabajando en un establecimiento junto a la calle, vio como su camioneta se la llevaba el agua. Yo estaba estacionado y pues el agua se fue, vení con todo y pues se lo llevó. ¿Tiene arreglo? Sí, pues la verdad el motor sí enciende, sí enciende muy bien, lo único, el detalle que yo tengo en mi carro pues son, pues está todo chocado, pero pues igual sí enciende bien, la verdad que no le entró agua al motor, le checaron el aceite pues tampoco tiene agua, los únicos detalles son los golpes. ¿Hasta dónde lo arrastró? Pues se lo llevó hasta Fonza, hasta la ferretería Fonza y fue quedada el carro. José Ángel, cuéntame gran noticias. Gracias.